Hola amigos, llegó el día en el que todos te han esperado en el video que hice en el video que yo hice diciendo por cual voto me van a hacer el ridículo me van a hacer el ridículo en todas partes, youtube y tal eso porque? porque hizo una votación entre videojuegos de la Xbox y de Kinect es el ridículo, me va a tener que descargar yo Dance, voy a empezar a bailar, el Aventus también lo que voy a quitar es la música, ok, ya fue, porque miren lo que dije, miren y observen lo que dije piensen, autorotar, quítate, y yo también, ah, y quítate perdona por eso se esta subiendo un video, subido, ya, no olviden eso, van a ver este video, este video después de ese, ok, en este, miren lo que dije, escuchen todo lo que dije Kinect Adventus, los amigos del Kinect se trata que tu eres un personaje de todos, que puedes jugar multijugador y entonces, tu vas saltando, el Kinect va arrastrando, el que ha jugado el Kinect por el Xbox 360 y, y si me quieren ver hacerme el ridículo, brindando como menso y todo eso, denle like a este video, bye y me quedo con grado de, no manches, pa que dije eso, porque, miren esto de caldo peri tres, cuantas likes tiene? tiene tres y uno menos casi lo alcanza de carreras, cuantas tiene like? tiene tres y uno menos y... este, cuantas tiene? cuatro... cuatro likes y cero menos dos y uno menos y... este cuantas tiene? cuatro likes y cero menos No like Dios mío No manches Me voy a hacer el ridículo Y esperense Ah sí ya Y en ese momento Quería decir Que no sé cuándo Voy a hacer el video Que tal Tal vez Hoy lo voy a hacer Y me van a ver el ridículo Y Ok Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse A mi canal Y Aleluya Mi auricio Mi auricio Mi auricio Mi auricio